Venga, 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 venga Eee, venga, ¿cómo eres? ¿Cómo eres de culo, eh? Con razones, ahora era el que ya te quiere correr Ahora que eres un minchi para la verga Si suenas como albañil pendejo acá De esos que hacen mal algo Y luego les enseñan Les enseñan lo que hicieron y dicen Ay, sí es cierto Ay, sí es cierto Yo de pinchi madre le voy a que Ya tu puta madre Me puse la cuerda Ay cabrón, me lo estás matando El pinchi chaparro El pinchi chaparro Ay, el pinchi chaparro No soy yo Comprá los otros perks Pendejo